¿Cómo están mis amigos? En este aplicativo que tenemos acá, tenemos la posibilidad de calcular el valor de una resistencia utilizando el código de colores. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar y darle las gracias con una monedita. Bien, tenemos aquí este aplicativo donde nos permite seleccionar una resistencia en particular. Digamos por ejemplo rojo, rojo y marrón. El tipo de tolerancia, bueno en este caso podría ser dorado. Y él nos va a decir el valor de la resistencia, 220 ohms, con una tolerancia del 5%. Así la veríamos en físico, una resistencia con dos franjas rojas, una marrón y la de tolerancia. Esta es para cuatro franjas, pero también las hay para cinco y para seis. Y a las cinco bandas o franjas es cuando son resistencias de precisión. Pero por ahora vamos a dejar este video solamente analizando las resistencias normales. Aquí podemos observar el gráfico de instrucciones. Aquí nos muestra el valor de cada color. del negro hasta el blanco. Entonces para el negro tenemos 0, el marrón 1, el rojo 2, el naranja 3, el amarillo 4, el verde 5, el azul 6, el violeta 7, el gris 8 y el blanco 9. Las primeras dos bandas van a ser las cifras significativas de la resistencia y la tercera banda va a ser el número de ceros. Entonces en el multiplicador que tenemos la tercera franja, pues eso nos va a determinar cuántos ceros le ponemos a nuestra resistencia. Y la tolerancia que para el caso de resistencia de cuatro bandas solamente sería plateado o dorado. Generalmente plateado no se ve hoy en día, dorado es el valor que se consigue. Y con esta tablita podemos analizar el resultado que obtenemos. Por ejemplo, rojo, rojo, marrón. Rojo es 2, rojo es 2, lo que da 22 o 2 y 2 y el marrón es un número de ceros equivalente a 1 o multiplicar por 10. Entonces sería 220 ohmios. La tolerancia en este caso la pusimos dorado 5% y si nosotros cambiamos los valores vamos a poner un valor típico, por ejemplo, como amarillo, violeta, rojo que sería 4, 7 y el rojo sería 2 ceros, 4 mil 700 ohmios. Pues descrito con el múltiplo K sería 4.7 kilo ohmios con tolerancia del 5%. Con este programa pues podemos tener todos los la posibilidad pues de estudiar y aprender el código de colores fácilmente. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar y darle gracias con una monedita. Hasta luego. ¡Gracias!